El miembro de la Dirección Nacional, Comandante Pedro González, leerá un comunicado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez al pueblo de Chile. Hermanos, hambre, miseria y cesantía marcan la más desastrosa situación que haya vivido Chile a lo largo de su historia. Una catástrofe que ha sido posible sólo por la existencia de un régimen de terror encabezado por el tirano Pinochet, quien se ha propuesto como meta someter a este pueblo a la más brutal explotación, para lo cual no ha vacilado en asesinar a decenas de miles de chilenos, en hacer de la tortura una práctica cotidiana, en exiliar, relegar, amedrentar y hacer desaparecer a miles y miles de compatriotas. Hoy, a más de diez años de dictadura, la inmensa mayoría de los chilenos, incluyendo a muchos uniformados, estamos porque Pinochet se vaya de una vez. Es el anhelo patriótico de hombres, mujeres y jóvenes, quienes están dispuestos a combatir y a ofrendar sus vidas, como lo han demostrado en las masivas y combativas protestas, hasta conseguir la victoria sobre la tiranía. El régimen de Pinochet no tiene futuro. La realidad lo sigue demostrando. Y ya son miles, millones, es el pueblo chileno que se levanta orgulloso y viril para asumir la patriótica tarea de civiles y militares, de terminar con el régimen nefasto de Pinochet. Pero el dictador se niega a escuchar a la mayoría nacional. Con obcecación se prepara para aplastar la voluntad popular. Una nueva ley contra el pueblo, supuestamente antiterrorista, será usada para lanzar a las fuerzas armadas y de orden contra los opositores. En 1983, aún sin esa ley, Pinochet ordenó asesinar a 96 personas, torturar a 432, 734 fueron amenazadas, 1543 sufrieron lesiones, 14.515 fueron detenidas y vejadas, 130 fueron relegadas, 4 expulsadas del país y 189 fueron impedidas de regresar a Chile. Hubo centenares de allanamientos, muchas poblaciones fueron cercadas y atribilladas con balas y bombas. Este año 1984, tal como ha quedado en evidencia en estos meses, y en especial en la protesta nacional del 27 de marzo, Pinochet pretende liquidar a muchos más. Con represión y terror, pretenden seguir sometiéndonos. Pero el pueblo chileno no está dispuesto a seguir soportando. No somos partidarios de la violencia. Nunca hubiéramos deseado tener que recurrir a ella. Pero no nos falta el valor y la dignidad para usarla cuando nos han puesto entre la vida y la muerte. Y ante un dictador que reprime, asesina, exilia, amedrenta, y que se niega a escuchar el urgente grito de democracia, y que las razones responde con balas, sólo cabe enfrentarlo con todos los medios de lucha a los que podemos recurrir, y recurrirá al pueblo en un acto inapelable de legítima defensa. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez surge producto del propio desarrollo de la lucha del pueblo de Chile, al cual sus opresores obligan hoy a recurrir a toda la fuerza, incluso a las armas, para obtener su libertad, así como lo hicieron nuestros antepasados en el siglo XIX, hasta conseguir la independencia. No somos un partido político, ni aspiramos a constituirnos en alternativa frente a las demás fuerzas de oposición. Somos hombres, mujeres y jóvenes que nos agrupamos en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez para luchar en la primera fila contra el régimen y contribuir con toda nuestra fuerza a acelerar el fin de esta dictadura, conduciendo al pueblo en los grandes combates que se avecinan. Tienen un lugar en nuestras filas todos los patriotas que, unidos por un profundo amor al país, estén dispuestos a empuñar las armas para sumarse así a las batallas que libran los chilenos en todos los ámbitos, por alcanzar los objetivos tras los cuales converge la amplia mayoría del país. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tras culminar exitosamente su ofensiva de octubre-noviembre y diciembre de 1983, desarrolla actualmente su campaña Fuera Pinochet, iniciada el 29 de febrero de este año, y en el curso de la que se han realizado numerosas acciones. Tras la exitosa protesta nacional del 27 de marzo, el pueblo de Chile y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez como parte indisoluble de éste, se aprontan para la gran batalla del paro nacional. Entramos en una fase superior de la lucha libertaria, parte de una espiral al que hemos sido empujados por el propio régimen, y que sólo pudiera detener una rectificación de parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas, cuya posibilidad de evitar un derramamiento de sangre de impredecible envergadura debe hacerles reflexionar hoy, cuando aún están a tiempo de escuchar el clamor del pueblo. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez ha hecho pública su decisión de seguir luchando junto al pueblo de Chile cada vez con más fuerza en este año 1984 hasta poner fin a la dictadura de Pinochet. Al dirigirnos al país, reiteramos a los uniformados nuestro llamado a escuchar el clamor que surge de todos los rincones del país y evitar así sacrificios inútiles a la nación. Podrán retrasar, pero jamás impedir que un pueblo decidido a luchar recobre su libertad. Basta ya de detenciones, muertes, torturas y leyes terroristas. Basta de farsas y mentiras, de mañosas leyes electorales, estatutos de partidos políticos y llamados a dialogar que Vasco o este régimen solo son una trampa para ganar tiempo. Basta, basta ya de Pinochet. Aún tenemos patria ciudadano. ¡Viva Chile! CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.